Hola, muy buenas tardes, nos encontramos aquí prácticamente en el kilómetro cero entre la avenida Bonampac y Boulevard Cuculcán de la zona hotelera de Cancún, municipio de Benito Juárez, y bueno, Adrián, ¿Y ahora qué pasó? Pues resulta que hoy por la mañana se dio a conocer la colocación o dejaron cuatro narcomantas o cuatro mantas con amenazas hacia las autoridades, principalmente si no removían al director de la policía turística de aquí de la zona hotelera, quien es señalado, bueno, pues de que supuestamente extorsiona a taxistas, y eso ha generado por la inconformidad, los obliga a vender, a proporcionarles dinero, y entre otras situaciones, después de la detención de dos operadores el pasado lunes en la zona hotelera de Cancún, de los cuales dos fueron liberados, y uno quedó a disposición de las autoridades, bueno, pues hace unos momentos se generó una movilización otra vez por parte de los operadores del sindicato Andrés Quintana Roo, la cual se concentró aquí en el kilómetro cero, y se trasladó hasta la zona hotelera, pero ya se dispersaron y están bajando. Hubo un fuerte operativo por parte de los elementos de la dirección de tránsito en toda la avenida Cobá, perdón, Cobá con Bonampac, hasta lo que es la zona donde se encuentra la plaza de todos, porque para evitar el congestionamiento vial, que sí se reportó, pero ya se normalizó la zona, es lo que se está viviendo esta tarde en Cancún, y bueno.